¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, exactamente las siete de la mañana con veintinueve minutos. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB y Noticias PB Nayarit punto com. Comenzamos con este resumen informativo alusivo al martes ya, martes nueve de marzo del dos mil veintiuno. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Reconocen el aporte de las mujeres al desarrollo de nuestro municipio. Esta es una acción que se ha venido dando con la finalidad de brindar orientación, apoyo y oportunidades de desarrollo en esta administración que se creó el Instituto Municipal de la Mujer. También les comento que las mujeres están siendo una pieza clave y fundamental en la administración desde sus diferentes trincheras. Las mujeres han aportado su valioso trabajo para el desarrollo y el bienestar de esta ciudad. La dedicación y entrega de las mujeres se reflejaría con día en el actual gobierno municipal, en donde las servidoras públicas han sido clave para alcanzar los objetivos plasmados desde el inicio de la actual administración en Puerto Vallarta y también en reflejo de su gente. También con el tema que nos ocupa después de haber sido el Día Internacional de la Mujer, comentarles que las mujeres en esta pieza clave, en esta tarea, pues no están solas y son parte de un gran equipo que conjunta esfuerzos para sacar adelante todas las tareas, todas las acciones. Y hubo un reconocimiento también para ellas, el reconocimiento de las mujeres vallartenses por su papel ante la pandemia. Con la conferencia virtual, importancia de la participación de las mujeres, una revisión histórica, el gobierno municipal y el Instituto Municipal de la Mujer conmemoraron el Día Internacional. Lo mismo que colectivos, en donde hay una frase que me gustó y con eso titula mi nota, Somos las nietas brujas que no pudiste quemar, es la leyenda en el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, bueno, pues también hay información que no es muy del agrado de todos, en el caso de este accidente, en donde una mujer fue atropellada por un motociclista en la delegación de Ixtapa. Los hechos ocurrieron frente al mercado de la Iripe, el de la moto también salió lesionado y fue atendido por los paramédicos y las autoridades municipales llegaron al lugar para tomar nota de esta lamentable situación, en donde fue una mujer la que resultó afectada. En información de última hora, esta fue hecha a llegar al grupo de WhatsApp de Noticias PB a la una de la mañana con 48 minutos, no está publicada, pero aquí se las vamos a conocer. El hallazgo de un hombre muerto en el poblado de La Galinda, encontraron el cadáver junto a un taxi que estaba accidentado en un barranco, con la puerta trasera y la cajuela abiertas, esto por la carretera libre 15 Tepic, Guadalajara. Las autoridades policíacas de Santa María del Oro acudieron a atender este llamado, el hombre que fue hallado muerto en esta zona. También con información de Adrián de los Santos, a las 12 horas con siete minutos ya de este martes, con diez navajazos, hallan a sujeto moribundo en la Emiliano Zapata, el tipo quien está identificado como problemático, no quiso decir quién lo agredió dentro de la vecindad en donde vive, con al menos diez heridas producidas por arma blanca, fue encontrado un sujeto en el interior de un cuarto de vecindad en la colonia Emiliano Zapata y las autoridades municipales fueron alertadas sobre estos hechos que ocurrieron, comenzaron a ayudarlo, pero de él o los responsables nadie quiso decir absolutamente nada. Es información que se da a conocer en las primeras horas de este martes. Comentarles también que vaya caos el que se tuvo ayer en el poblado de Mismaloya, nadie podía entrar a Puerto Vallarta, nadie podía salir con turismo, con pasaje, con mercancía, con productos, debido a que los pobladores habían hecho prácticamente una manifestación en donde cerraron la carretera doscientos justo al ingreso de el poblado de Mismaloya. Mismaloya. Y bien, ¿qué tal Denise? Denise, ahorita paso a saludar algunos mensajes. En el asunto del género, ayer Marina de los Santos fue presentada como candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Agamos, filial de la Universidad de Guadalajara, y dice que ella ve a Puerto Vallarta gobernado por una mujer. Hay que destacar que además de Marina de los Santos, de Agamos, está Hidalia González, candidata por el partido Acción Nacional y Guadalupe Guerrero, ella es de Movimiento Ciudadano, y me parece que el jueves se va a dar a conocer el filtro de los cuatro nombres de los morenistas que van a pasar a una encuesta, y me parece que el domingo por la tarde noche se va a saber el nombre de la persona que va a banderar las causas de Morena en la contienda por la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Bien, hay un comunicado de Guadalupe Guerrero, ella es DMC, ella es candidata de Movimiento Ciudadano, quien ya presentó una denuncia por violencia política de género. La virtual candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puerto Vallarta también acudió ante el IEPCG a denunciar los cobardes ataques de que fue objeto en un video difundido en redes sociales. María Guadalupe Guerrero Carvajal, virtual candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, presentó el el lunes, ayer, el lunes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, una denuncia de hechos ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, en esta ciudad, por la violencia política de género de que fue objeto en un video difundido en redes sociales en días pasados. Se los dije, en un momento dado teníamos videos de guerra sucia en contra de diversos actores, de diversos aspirantes, pero Noticias PB y Noticias PB Nayarit.com no se van a meter en esos rollos de guerra sucia, no se van a meter en chismes, en diretes, en acusaciones que no tienen sustento y que son anónimos. Y es el refugio de muchos en las redes sociales, pero somos la gran mayoría los que damos la cara y los que ponemos nuestro nombre, primer apellido, segundo apellido. La denuncia es como una muestra de que continúa nuestra lucha para erradicar estos hechos que menoscaban la democracia que tanto anhelábamos e intentan denostrar el papel en la vida de Jalisco y de Puerto Vallarta. La virtual candidata a la alcaldía vallartense señaló que lo anterior es un mensaje directo para quienes mediante ese video lanzaron difamaciones e insultos en su contra y de su familia. Dijo, queremos, gracias Héctor Mario Santos, Héctor Mario Santos, buenos días Mau, gracias por tu labor. Dijo que las ofensas son para quienes no tienen nada que aportar ni tampoco propuestas. Se intenta desviar la atención sobre lo que nos ocupa hoy que es el bienestar de Puerto Vallarta y de todos los vallartenses. Es la información que nos ofrece hoy Noticias PB, Lupita Guerrero presenta una denuncia por violencia política de género. Muchísimas gracias a todos quienes tienen la amabilidad de conectarse a Marco Antonio Oleinic Morales. Buen día y excelente mañana mi querido Mau. Me regreso para leer algunos saludos que tengo pues ya desde temprano. Algunos inbox también voy a atender algunos comentarios y denuncias ciudadanas. Edwin, buenos días, saludos cordiales desde el Sancudo, desde la agencia municipal de el Sancudo. A Luis Alberto Urrutia Espino, muy buenos días. Mau, a mí también me da mucho gusto saludarte. Jorge García, también excelente mañana. A Francisco Domínguez, muy buenos días. Moisés, días, días, con su carita de mmmm, qué está pasando. Son las noticias al momento, mi querido Moy, bienvenido. No te había saludado, me parece, en otra ocasión. No encuentro un comentario que me acaban de hacer con respecto a mi barba. A ver si lo veo y si no, pues nos despedimos. Aquí está Juanito Pérez. Juanito Pérez me dice barbitas de chivo. Ahí la llevo, ahí la llevo y la barba también entre canosa y cortilla previa. Ahí vamos, me la voy a dejar más y el bigote también. No es la primera vez que me la dejo, pero este pues es la imagen que quiero dar en un ratito más, en unos meses más, me crece de volada. Gracias Juan por estar con nosotros. Siga en Noticias PBI, en Noticias PBI Nayarit, porque José Luis Preciado, en Bahía de Banderas, y Adrián de los Santos, en Puerto Vallarta, con transmisiones, su servidor también, estamos esperando noticias, información, algo que se genere. Ayer, mucha chamba desde las seis de la mañana, hoy está muy relax el día, vamos a llevándonos tranquilo y sobre todo vamos a cuidarnos, sigámonos cuidando porque tenemos que terminar ya con la pandemia, con el coronavirus. Digo, si a Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, le dio, ya está bien, hoy por la mañana, escuchando un noticiero nacional, estaban comentando que está en su casa, pero tiene secuelas, tiene mucho, mucho cansancio, no se puede levantar de cama, ya no tiene COVID, pero tiene secuela, tiene secuela, y las conferencias de prensa son virtuales, luego de los enfrentamientos de ayer de mujeres, contra mujeres, mujeres, manifestantes, contra mujeres, policías, no, pues bonito Día Internacional de la Mujer, hoy no hubo nadie de los reporteros y periodistas en la rueda de prensa, porque nadie quiere ese contacto que se tuvo de mucha violencia en el Día Internacional de la Mujer. Que tengan un excelente martes, estamos en contacto a lo largo del día, hoy en la noche, siete, siete, treinta, con el resumen. Excelente mañana, mi nombre es Mauricio Lira.